Shakira ya ha puesto rumbo a Miami. La cantante llegaba este domingo al aeropuerto de Barcelona, acompañada por sus hijos y su inseparable hermano Tonino. Muy feliz y con una sonrisa en su rostro, agradecía a la prensa las palabras de cariño hacia ella con un gracias. Y en el momento en el que Shakira entraba dentro de las instalaciones del aeropuerto, se giraba ante las cámaras de los medios de comunicación y lanzaba un beso a la prensa, una muestra de la felicidad que siente por iniciar su nueva vida en Estados Unidos, tras su separación polémica con Gerard Piqué, porque la artista ha cogido un vuelo privado que llegará a Estados Unidos, donde comenzará su nueva vida muy alejada de su expareja y de los padres de este, que como ya sabíamos vivían al lado. De esta manera Shakira pone punto y final a su etapa en España, aunque sus padres todavía se quedarán por ahora en Barcelona.